No me conoces y hace tres noches que dormiste entre mis brazos Ya no te acuerdas las tantas cosas que conmigo hiciste tú ¿Cómo creerete si te morías cada vez que me besabas? Y hasta decías haber anhelado siempre un hombre como yo En ocasiones tapé tu boca para que nos escuchara Los fuertes gritos enloquecidos que brotaban de tu ser Y ahora te empeñas en ignorarme cuando te miro a los ojos Pones la cara como sintiendo locos Como si yo fuera un extraño en tu vida Si esa es tu forma Lamento mucho haber estado contigo Y aunque confieso y pongo a Dios como testigo Que estoy muriendo por tenerte una vez más No me conoces Y hasta una foto me pediste aquella noche Para guardarla Y acariciarla cuando te acuerdes de mí Y ahora te empeñas En ignorarme cuando te miro a los ojos Pones la cara como sintiendo locos Como si yo fuera un extraño en tu vida Si esa es tu forma Lamento mucho haber estado contigo Y aunque confieso y pongo a Dios como testigo Que estoy muriendo por tenerte una vez más Música 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 No reconoces mi amor Música Nadie sabrá de lo nuestro Música Aquella noche sin miedo Y del temblor de tu cuerpo No me conoces Ay no me conoces Pero tú y yo lo sabemos Música Música Pero tú y yo lo sabemos Que fuiste leña y a fuego Música Y ahora resulta que no soy suficiente para ti Música Pero tú y yo lo sabemos Música 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 Música